¡Ya está aquí! Kids Choice Awards México 2024 en Modo Bob. ¡Prepárate para la votación más pegajosa y esponjosa de todas! ¡Vota ahora en kcamexico.com barra vota! ¡Y elige a tus favoritos! ¡A tu celebridad favorita! ¡A tu influencer favorito! ¡O a tu esponja favorita! ¡La fiesta del slime llegó! Kids Choice Awards México 2024 en Modo Bob. ¡Vota ya!